Los eurodiputados creen que la Unión Europea no puede seguir negociando la adhesión con Turquía hasta que no mejore la situación democrática y han pedido en el Parlamento Europeo la suspensión temporal de las negociaciones con este país. La aprobación de esta resolución no ha sentado bien al presidente turco. Erdogan ha dicho que la votación en sí misma es una prueba de apoyo al terrorismo y ha asegurado que Turquía defiende mucho mejor los valores de la Unión Europea que algunos países miembros. Este voto de la Eurocámara no es vinculante, pero sí manda una fuerte señal a Turquía. La Europa critica la deriva autoritaria del gobierno turco tras el fallido golpe de Estado del pasado mes de julio. Desde entonces la libertad de expresión se ha restringido continuamente con la detención de periodistas y académicos, el cierre de medios de comunicación y la suspensión de miles de funcionarios. Países como España y Alemania se han opuesto a que las negociaciones se paralicen y prefieren llegar a una posición de consenso con algunos instrumentos para ejercer cierta presión ante el gobierno turco.